Acantilada a luz, roja serpiente enamorada Encerrada en sí misma, hoy creciendo Hacia adentro, hacia abajo, hacia la perfecta oscuridad Lumínica, lumínica Encerrada en sí misma, fui creciendo Hacia la perfecta oscuridad Lumínica Antes de ser color Entre tus brazos era luz Un vivo ronroneo de mi voz Contra las duras piedras, crecía Inexplicablemente hacia el olvido Ella y él, habían decidido que yo Fuera el hombre del silencio Encerrada en sí misma, fui creciendo Hacia la perfecta oscuridad Lumínica Lumínica Antes de ser color Entre tus brazos era luz Antes de ser color Antes de ser color Entre tus brazos era luz Antes de ser color Antes de ser color Era luz 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 roja serpiente enamorada roja serpiente enamorada hacia adentro, hacia abajo hacia la perfecta juridía de aluminio ¡ah! vestirando el continente negro un periscopio ¿lo que dice ahí? la del amor la del amor, si te parece podemos hacer este bueno, un desamor sin amor el adiós aunque sé que no esperabas hoy vengo a decirte adiós adiós mi mujer de letras cuando te veo hago una fiesta escribo y escribo hasta la mañana después me levanto y escribo otra vez te partiré te partiré te partiré corazón te partiré te partiré Y si algún amigo, amante, señora Me espera enojado por haber tardado Les digo contento que he triunfado al globo Un poema mío ha llegado a Dios Poema de nada, del agua, del aire Poema de nada, aire, nada, amigo Te partiré, te partiré, corazón Te partiré, te partiré el corazón Poema de nada, del horror y del hambre Poema de nada, virtual o dolor Poema de nada, de nada, de nada, de mí Te partiré, te partiré el corazón 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 No hace tanto, ¿no? Pero suena al siglo pasado, ¿no? Sí, sí, no. Inventario. Inventario. Dijieron las esperas, devoro tu majestuoso silencio y añoro la risa de los días de abril donde amarnos era todavía una promesa. Y sin embargo, por la esperanza de comerme el universo me trago los recuerdos de la danza, furiosa danza de amor entre las ciudades, salvaje danza de amor entre los apartamentos. Estábamos abrazados contra el viento en la desolada ciudad. Todo el ritmo de nuestros corazones de tanto en tanto, una flor caída marcaba el paso de los años. De tanto en tanto, un sol, una lluvia, anunciaban de las nuevas estaciones el comienzo. El día y la noche eran el color de nuestros pensamientos. En los estallidos siempre había luz y siempre había para los encuentros de amor un claro oscuro en el bosque, sombras y soledad, tibieza y luz. siempre una armonía perfecta para los actos simples, los actos, querida, que no podremos inventariar jamás. Todo fue humo y alegría, misterios, todo fue invisible y etéreo, sonoro, todo vida. ¡Aplausos! ¿Qué parrios? ¿Qué parrios? ¿Qué parrios interpretará? Ahora he vuelto de los más negros atardeceres, he vuelto de los más negros atardeceres. Vacías ciegas he dejado tirado al borde del caudino mi pequeño poeta enamorado del amor. Me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta que el oro ya no brilla. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto. Toda luz fue en noche, todo color vacío. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto. Toda luz fue en noche, todo color vacío. El caminito donde perdí, donde perdí. El cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo, en lo profundo de un instante de locura. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto. Toda luz fue en noche, todo color vacío. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó en pasado remoto. Toda luz fue en noche, todo color vacío. Toda luz fue en noche. Toda luz fue en noche.